Yo llevo por allí Yo, allí quien queda, allí quien queda Allí tiene que quedar Allí vamos a ir Cámara, vamos a ir ¡Yepa! Llevo a Semi, eh ¿Estás robando? Sí Jogamos un poquito más Un poquito más Un poquito más Con el otro se puede ¡Vamos! 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 ¡Y no me has faltado! ¡Vamos! ¡Vamos! Agachito ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Muerto! muerto y yo que poco va a durar